Elisabeth No sabía que eras tú cuando te encontré Te juro no te esperaba Pero ahora lo que importa es que contigo yo me siento bien No sé por qué mi espíritu se transporta hasta donde estés Si más lejos, más cerca y una puerta abierta en mi alma desierta Te dejo pasar, eres agua clara Cristalina y en tus ojos verde mar La claridad me lleva a la tranquilidad Flor de otoño, sol de invierno Luna que viste de blanco mi noche Y mis ojos se llenan de luz Al verte Elisabeth Tu palabra es más hermosa que cualquier otra mujer Te juro no te esperaba Pero ahora lo que importa es que contigo yo me siento Me siento bien Pero ahora lo que importa es que me siento bien Elisabeth 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 Gracias por ver el video.